Nunca nadie se ha reelecido. Yo creo que él debe ser el cabo. Y tú llevas el asunto hasta el último momento y llegado al último momento ya nadie se te puede oponer porque nadie que surja en el partido tiene simplemente el reconocimiento del nombre, más que yo, que soy el presidente. Entonces, el dejar para último momento eso contribuye a crear la expectativa. Contribuye a que la gente que tenga aspiraciones salgan para él vea a quién él tiene en contra. Tú tienes que dar el tiempo a tus enemigos para que suba a la superficie para tú entonces decidir qué vas a hacer. Abinadel no tiene salida, tiene que releírse. Y no, Abinadel yo no creo que haya hecho ningún pacto con Leonel que para entregarle. Me parece, no me parece que... Jaisy, Malón. Por favor. Usted tiene la razón cuando hablo de las expectativas, cuando habla, pero se olvida usted de que si no resuelve al mismo tiempo los grandes acuciantes problemas que gravitan sobre la sociedad y que la gente está exigiendo que se cambien, que las instituciones funcionen como tal, que se haga realmente en el país justicia con los que han delinquido, incluyendo a los propios del gobierno, la gente también va a tomar una decisión independientemente de que él quisiera crear las expectativas. Las expectativas pueden serse contraproducentes. Entonces, piensa así. Bueno, vamos a estar claros en algo. Los acuciantes problemas de la nación. Si resolverlo es cuestión para que voten por ti. Todos los gobiernos que hemos tenido han sido ilegítimos, porque ninguno lo han resuelto. Es decir, el último que le garantizó energía eléctrica a la República Dominicana fue el generalísimo Rubí. Y seguimos votando por Balaguer y los elegibles, seguimos al PRB, por Antonio, por Blanco, y después el PRB, y nadie ha resuelto nada. Eso no es un pretexto para que la gente no vote en la República Dominicana. El dominicano vota por esperanza. Y la esperanza siempre va a existir. Y los problemas es probable que tampoco se resuelvan. Lo que yo veo es que él no tiene realmente grandes oponentes. ¿Cuál es la opción? Volver a Leonel, volver al PLD. Las dos opciones que se le ofrecen no son muy agradables. Es decir, yo creo que la herida del PLD está muy abierta, igual que la de Leonel, lo cual favorece la posición de Abinadez. Al final, él va a hacer lo que le convenga a su bolsillo, no al pueblo dominicano. Lo que tenemos que estar muy claro. Usted se contrapone con lo que plantea. Usted se está contraponiendo. Claro. Bien. Porque, claro, vamos a decirte por qué. Si es pensando en su bolsillo y olvidándose del problema económico de la gente, los grandes teóricos, los políticos que usted suele citar, ven la situación económica como la garantía muchas veces. Cuando se incrementa el problema económico de los pobres, los pobres reaccionan. El estómago, sobre todo. Eso se traduce en votos, es contrario a las elecciones. Así ha sido en los últimos años en la República Dominicana. No es como usted está viendo un problema de que me garantice económicamente esto. Yo voy a ir por ahí. No. Yo creo que usted tiene que revaluar. Yo creo que usted tiene que ser más realista y ver la realidad que vive el pueblo dominicano. El pueblo dominicano vive una realidad desde hace algún tiempo. Y el voto y el estómago no han estado de acuerdo. Nosotros votamos con los pies. Hay dos millones que salió huyendo de eso. Yo soy parte de ese grupo, tú eres parte de ese grupo y gran parte de esta audiencia. Pasamos de dos millones. Lo que nos comunicábamos con aquellos que decimos, bueno, aquí no es, me voy. Esos dos millones están manteniendo el país. Le están dando la línea de vida y ese país no necesita mucho del gobierno para vivir. Porque el gobierno, ahí, como en todas partes del mundo, está el servicio de los ricos, ricos muy ricos. Es decir, no cobran impuestos a nosotros para pasárselo a esa gente en contrato. Y a la gente del partido, en este caso se llama corrupción. Pero si es para dárselo a los ricos tradicionales, eso es democracia. Eso siempre ha sido así. Y es lo mismo en todas partes. Desde luego, está colapsando ya. Ese modelo le llegó su tiempo de caducidad. Y se está viendo en este país. Donde, al parecer, sin duda, ya parece que el presidente Biden va a ser el candidato demócrata. Y me parece muy peligroso todo. Porque el hecho de que el servicio secreto, que es la guardia presidencial, la guardia pretoriana del imperio estadounidense, el servicio secreto cerró el caso de la cocaína, porque no encontraron ninguna evidencia de quién era el desarrollo. Entonces, de pronto, aquí se ha presentado un dilema muy importante. Los Estados Unidos tienen, desde Reagan hasta hoy, 80, desde los 80 hasta hoy, 40 y tantos años, emitiendo una certificación de los países que luchan contra el narcotráfico. Es decir, que usted permite o no permite que los narcotráficen drogas por su territorio y los usa por su frontera hasta llegar aquí. Bueno, en Estados Unidos, no solo la cocaína entra por la frontera, porque se supone que aquí no hay laboratorio de los padres, no solo entra por la frontera y no lo encuentra, sino que entra a la Casa Blanca, el lugar más seguro de Occidente, y nadie sabe de quién es tampoco. Ahí se derrumba la historia de las drogas, de la guerra contra las drogas, porque ¿por qué debe la República Dominicana y Haití proteger la frontera estadounidense cuando ellos no protegen ni la Casa Blanca? Y para mí que decidan dejar ese caso cerrado sin encontrar una explicación, significa que aquellos poderes invisibles, prácticos, le dijeron, dejen esa cosa así, ese es un buen hombre que da. Ya. Y eso es muy peligroso, señor. Si podemos ver un rosario de cosas que han ocurrido en el último año. Vamos a Ucrania, en el último año, nadie sabe quién destruyó los oleoductos en el fondo del Báltico, perdió Rusia su oleoducto y su gaseoducto, Europa perdió su energía barata, Estados Unidos está ganando dinero con eso, pero nadie sabe quién lo hizo. Nadie sabe quién destruyó la presa en territorio ucraniano controlado por Rusia que le corta el agua a las tropas rusas y al reactor nuclear que también está bajo control ruso. Nadie sabe quién hizo eso. Es decir, no nadie sabe quién hace las cosas que pasan. Nos estamos moviendo un territorio en el que un día va a pasar algo realmente grande. Y tampoco vamos a... Mano, los dos principales candidatos hacia la presidencia de los Estados Unidos en el 24, uno está siendo juzgado por criminal y el otro está bajo investigación por posibles actos criminales. ¿Tú recuerdas alguna época en la historia de los Estados Unidos donde los dos principales candidatos han estado bajo, bajo cierta forma de investigación y cuál va a ser el futuro de los Estados Unidos en uno de estos dos escenarios? Ni Donald Trump ni Biden son candidatos o uno de ellos dos gana la presidencia. Bueno, esto se me está pareciendo mucho porque ya Conor West se va con el con el Green Party. Hay unos partiditos por ahí que no sirven para muchas cosas que no sea para impedir que el incumbente se quede. En el año... No Labels. ¿Eh? No Labels. Hay uno nuevo se llama No Labels que lo dirige el ex gobernador de Corrientes del Norte. Es otra plataforma para que el que quiera un caboto que se suba ahí. Ajá. Esto me recuerda a Ross Perot que le dividió el voto conservador al viejo Bush a Bush padre. Es ahí donde secuela a Clinton. Clinton secuela con dos... La política está llena de... La suerte es una cosa increíble en este juego. La nación está presionando para que Mario Cuomo como el papá del ex gobernador acepte la candidatura a la presidencia porque él era el gobernador el demócrata más popular que tenía la nación. Por el viejo se metió en Iñedas y dijo que no, que este país no está preparado porque los gobiernos católicos mira lo que le dicen a Kennedy no, yo no voy por ahí no, y no hay que no y el tipo no fue. Entonces ¿qué le queda al partido? Un sujeto llamado Bill Clinton de alcanzar que nadie lo conoce y se presenta Clinton y cuando Clinton se presenta viene el caso de que el viejo Ross Perot el que era dueño de Texas Instruments que tiene un chisme de millonario con el viejo Bush crea esta tercera fuerza exclusivamente para sacarle voto al viejo Bush y triunfó le sacó tantos votos que Bill Clinton ganó las elecciones. Cuando algo iba al final del gobierno de Clinton Clinton en el 2000 Ralph Nader fue el candidato del Green que le sacó millones de votos a Al Gore y eso fue lo que permitió que Bush llegara a la presidencia así que aquí parece como que se está preparando una tercera edición de este proyecto de tercera fuerza para debilitar al incumbente eso es lo que yo vislumbo de que los dos candidatos estén en problema de investigación yo creo que es una muestra fehaciente de que el modelo está gastando lo que el modelo nos ofrece ninguno de los dos es potable porque el modelo se gastó hasta este momento Marlon también hubo una reunión un cónclave de la Unión Europea y el CELAC en Bruselas ¿cuáles son las conclusiones que tú ves así a grandes rasgos? Es que la Unión Europea camina hacia la autodestrucción igual que en la OTAN los efectos de esta guerra han sido muy devastadores para el occidente el único país como en la última gran guerra el único país que quedó parado por los Estados Unidos el dos pasos puestos y Europa va camino por el mismo sitio porque al final ¿qué van a hacer ellos? si no se reconcilian con Rusia para conseguir esa energía barata sin energía no hay economía y sin economía no hay más nada entonces esta gente se ha trancado en un callejón ¿cómo ellos van a romper el cerco? Francia está tratando de romperlo con sus propios intereses que si quiere ser parte de Trump que si le está buscando el lado a China le está buscando el lado al otro porque en el bloque con los Estados Unidos hasta este momento solo los Estados Unidos están bien el resto de ellos están mal bueno entonces hubo un aspecto hubo un aspecto de la de la reunión de la CEPAL fue la desunión ideológica latinoamericana en contraste con la unión de los países africanos ¿tú consideras que Latinoamérica está preparada para enfrentar el nuevo reto de este nuevo mundo multipolar cuando nosotros todavía tenemos esas concepciones ideológicas cuasi coloniales en muchos de nuestros dirigentes bueno el cambio del modelo lo que haría sería favorecer las regiones como Latinoamérica África y el Sudeste Asiático el hecho de que surja otra fuerza otra alternativa al bloque que representa en Estados Unidos y la Unión Europea eso favorece a todo el mundo de que África ya llegó un momento en el que se puso los pantalones largos y le está diciendo las potencias coloniales mira no esto no va a seguir así yo no sigo con este modelo vi una reunión de un gobernante africano diciéndole a Macron y necesitamos un banco pero que no sea el Banco Mundial porque eso es de ustedes y ese fondo con interés eso es todo de ustedes ustedes lo manejan todo hasta los ahorros que nosotros tenemos tenemos que depositarlo en los bancos de ustedes ustedes lo controlan todo es decir cuando esto caiga y ya África que está más cerca y lo ha sufrido más de cerca se está parando en dos patas pues Latinoamérica va a seguir el mismo camino porque recuérdate que por más por más que presumamos en Latinoamérica África está mucho más adelante que nosotros está inclusive adelante que Europa y los Estados Unidos son una vez los africanos se levanten y ya el resto del mundo va a seguir por ahí y lo que se trata es de un nuevo modelo económico una nueva forma de hacer estos negocios internacionales en el que yo no tenga que ponerle precios a tus productos y ponerte condiciones para comprarte es decir yo te lo voy a comprar a este precio pero tú no puedes hablar con los cubanos porque son enemigos eso va a dejar para ustedes bueno definitivamente señores solo nos resta agradecer a JC Malone por su participación en el día de hoy aquí en Levanta de New York gracias Malone gracias a ustedes por tener feliz resto del día señores y para terminar una noticia que no es buena a nadie le gusta y es que la MTA ha anunciado que finalmente si va el aumento de el pasaje de 275 va a pasar a 290 y aquellas personas que compran por la semana va a pasar a aumentar un dólar de 33 a 34 dólares y así sucesivamente esa no es una buena noticia y los puentes y los túneles van a subir ellos anunciaron una buena también porque venía eso que era que iban a tener vehículos buses en 5,5 rutas gratis gratis es un tigraje hasta el final del año pero claro lo cierto es que el día 20 ahora de agosto va a entrar en efecto estos aumentos y dice la ciudad que ellos han perdido la MTA ha perdido 690 millones de dólares anuales porque las personas no pagan la tarifa del tren y del autobús así es que ya lo saben señores con esta noticia el día 20 comienzan los aumentos incrementar el aumento va a incentivar a la gente que pague no porque ellos también concomitantemente con este anuncio ellos habían anunciado la semana pasada que están remodelando los torniquetes para acceder a la plataforma de los trenes para que las personas ya no puedan saltarse esos torniquetes que dicen ellos que son muy fáciles para saltarse ellos están poniendo esto en diferentes estaciones ya lo han hecho como en 5 o 6 y continúan poniéndolo en todas las estaciones para que la gente ya no tenga facilidad para pasarse esos torniquetes sin pagar su pasaje ya lo saben señores con esto le dejamos por el día de hoy y gracias por estar con nosotros durante estas últimas dos horas Oscar bueno señores hasta mañana bye bye a los Francis a los Francis señores saludamos a nuestro director Rafael Díaz y a ustedes la invitación está abierta para que mañana estén nueva vez con nosotros de 7 a 9 de la mañana que pasen feliz resto del día a los Francis de la mañana a los Francis a los Francis